La Iglesia Bolívar te invita a sus reuniones presenciales todos los domingos, el primer culto a las 9 de la mañana, el segundo a las 10 y media y el culto quechua a las 12 del mediodía. También te invitamos a nuestros servicios en línea. Comenzamos a las 9.45 de la mañana con el servicio infantil, continuamos con el servicio general a las 10 y media de la mañana y finalizamos a las 19 horas con el estudio bíblico. Todos nuestros servicios se emiten vía Facebook y Youtube. De igual manera te invitamos a las diferentes reuniones en Zoom en los siguientes horarios. Los preadolescentes de 10 a 12 años de edad se reúnen los domingos a las 11 y media de la mañana. La prejuvenil de 13 a 17 años de edad se reúnen los sábados a las 17 horas. La SOCI, jóvenes de 18 a 24 años de edad se reúnen los sábados a las 20 horas y los domingos la escuela dominical a las 9 y media de la mañana. También invitamos a las señoritas de 18 a 24 años de edad a participar del arreo de chicas todos los miércoles a las 19 horas. De la misma manera invitamos a los jóvenes de 18 a 24 años al arreo de chicos todos los viernes a las 19 horas. Ahora la SOCI también te invita a sus reuniones presenciales cada dos sábados en nuestra iglesia. El Grupo Kairos, jóvenes de 25 años en adelante, se reúnen los lunes a las 20 a 30 horas. La SOCI también se reúnen todos los martes a las 15 horas con el estudio titulado En el desierto aún puedo florecer. La Iglesia Bolívar también te invita a sus grupos de estudio bíblico a través de Zoom en los siguientes horarios. El Grupo de Estudio Bernabé para personas mayores de 25 años se reúnen los días sábados a las 19 y 45 con el estudio del Libro de Hechos. Clase Benjamín para parejas de casados de 0 a 10 años ahora se reúnen en su nuevo horario, los martes a las 19 y 30 horas. El Grupo Judá para parejas de 10 años de casado en adelante se reúnen los días viernes a las 19 horas con el estudio titulado Los 5 Lenguajes del Amor. El Grupo Hombres de Valor para hombres casados te invita a sus reuniones en Zoom en su nuevo horario, ahora cada lunes a las 20 horas. El Grupo Mujeres de Valor para mujeres casadas se reúne cada viernes a las 20 y 30. El Grupo Anza de nuestra iglesia también tiene sus reuniones vía Zoom todos los sábados a las 15 horas. Para más información comunícate con la hermana Castulia Vargas o la hermana Nancy de Tambo. El Ministerio de Oración de la Iglesia Bolívar te invita a sus reuniones todos los martes a las 20 horas vía Zoom. La Escuela de Líderes de la Iglesia Bolívar también te invita a las reuniones de estudio bíblico a través de Zoom cada jueves a las 19 horas. El Departamento Quechua de la Iglesia Bolívar te invita a sus reuniones en Quechua a través de Zoom en los siguientes horarios. Culto General los días domingos a las 15 horas. Escuela de Líderes domingo a las 20 horas. Reunión de Sociedad Femenil cada viernes a las 15 horas. Y la Reunión Juvenil todos los sábados a las 20 horas. Si deseas visitarnos, la oficina de nuestra iglesia atiende en los siguientes horarios. Estamos ubicados sobre la calle Bolívar número 381, entre 25 de mayo y España. Es una invitación de la Iglesia Cristiana Evangélica Bolívar. El mensaje de esta mañana lleva por título Pastoreados por Jehová. La lectura bíblica se encuentra en el Salmo 23, versículos 1 y 2. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Que el Señor bendiga su palabra leída en esta mañana. Amados hermanos, muy buenos días. Queridos amigos, gracias por conectarse. Gracias por prender el celular, por prender la tele, conectarse al YouTube, no sé, al Facebook o también escucharnos por Spotify. Por cualquiera de las plataformas virtuales que tenemos como Iglesia Bolívar, lo que queremos hacer es llegar a sus vidas, llegar hasta sus casas y poderles compartir la palabra del Señor. Es un gozo estar acá en este día domingo, el primer domingo de enero, empezando un nuevo año, el año 2021. Y bueno, estamos listos para compartir con ustedes un pasaje de la Escritura que sin duda sé que lo ha escuchado alguna vez. El Salmo 23, versículos 1 y 2, dice así, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y el título de este mensaje es Pastoreados por Jehová. Padre nuestro, gracias Señor por tu amor infinito, por todo un año que ha pasado, el 2020, tú has estado con nosotros, nos has acompañado, nunca nos has abandonado, siempre estuviste a nuestro lado. Has conocido Señor cada momento en el que hemos derramado una lágrima, cada momento Señor en el que hemos apretado los puños de impotencia ante muchas situaciones. Pero tú has sido fiel, tú eres nuestro pastor y hoy Señor, ayúdanos a meditar en tu palabra y que el Espíritu Santo hable a nuestra mente y a nuestro corazón. Y nos ayude, nos dé fuerza, nos dé valor para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Querido hermano, usted conoce de memoria seguramente este versículo, estos versículos o tal vez el Salmo 23. El Salmo 23 es un Salmo muy conocido, utilizado en películas, en libros, en novelas, en fin, el Salmo 23. Como ya lo hemos dicho, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Fue escrito por el Rey David. Y Dios dijo del Rey David que era un hombre conforme a su corazón. Un hombre que sabía exactamente la metáfora que estaba utilizando para referirse a Dios. Dios como pastor. Mi pregunta es, ¿sintió este año que Dios ha sido su pastor? ¿Sí? ¿O no? Bueno, déjeme decirle que Dios es nuestro pastor y que en todo el año pasado, el 2020, Dios estuvo con usted porque Él es su pastor. Y nada le ha faltado. Y Él promete que en el 2021 también va a estar con usted. Él va a caminar con usted y usted nunca va a estar solo porque Dios es su pastor. Así que, le pido por favor que con su Biblia abierta y algunos pasajes más que vamos a ir leyendo, por favor me acompañe para que podamos ver lo que Dios tiene que decirnos y cómo puede Él consolar nuestros corazones. Número uno, Jehová es mi pastor y Él me conoce. Vayamos a analizar el versículo del Salmo 23, el primer versículo, Jehová es mi pastor. Bueno, ¿cuál es la imagen que usted tiene cuando le hablan de Dios? Puede ser que una imagen que tengamos esté muy nublada por los recuerdos de iglesias y catedrales oscuras, frías, amargas, ¿no? Donde la religión nos muestra un Dios de miedo. O también puede ser que tengamos la imagen de un Dios relacionado con un padre, ¿no? Pero padres que muchas veces hay personas que han sufrido desde la niñez o han tenido padres ausentes emocionales, otros brutales y otros padres débiles. Todos tenemos nociones inexactas de lo que es Dios. Entonces, ¿quién es Él? ¿Sabe? Esa pregunta Dios la ha puesto en su corazón. Dios puso esa pregunta en su corazón. Y la respuesta está en el corazón de Dios. Y Él quiere revelarse el día de hoy a través de este pasaje. Déjeme decirle que Jehová, ese término en hebreo es Yahvé, a veces es cortado como Ja. Hay muchas veces que se mencionan en los Salmos. Y en el Antiguo Testamento viene del hebreo del verbo ser, que sugiere autosuficiencia. Para los judíos, Jehová era una palabra que no se podía pronunciar, no se podía decir, ¿no? Era el inefable tetragramatón, la inexplicable palabra de cuatro letras que no tenía vocales. Las letras eran Y, H, B, W, H. ¿Cómo pronuncias eso? Bueno, los judíos eran muy eruditos y muy pocas veces utilizaban este nombre del gran Yo Soy para no provocar la ira de Dios. En lugar de eso decían Adonai o Elohim, o alguno de los nombres que nuestro Señor tiene. Pero David utiliza uno, uno de esos hermosos nombres referidos al gran Yo Soy, al eterno, al invariable, al inmutable Dios de los cielos. Y le pone este título, David el rey, conforme al corazón de Dios, nos ofrece entonces un título a este nombre y le dice, él es mi pastor, es su pastor. Y, ¿sabe?, esto va a consolar su corazón. ¿Por qué? Porque David utiliza esta metáfora para poder explicar lo que siente por Dios y cómo lo concibe. ¿Cómo concibe David a Dios? Porque David, según 1 Samuel, capítulo 17, 28, David era pastor. Él estaba acostumbrado a pastear las ovejas de su padre. Y como pastor, pensando un momento, medito en esto, y creo que me estoy imaginando que David tenía el arpa bajo un árbol, en esos prados, mirando las ovejas, cómo pasteaban, cómo bebían el agua, cómo descansaban. Él dijo, Dios es mi pastor. ¿Por qué Dios es como un pastor? Y rápidamente puedo entender de que en ese momento dijo, las ovejas necesitan cuidado. Las ovejas son débiles, incapaces de defenderse a sí mismas. Las ovejas se desvían del camino seguro, fácilmente. Las ovejas necesitan ser guiadas constantemente, necesitan tiempo y paciencia para que tengan confianza en el pastor. Las ovejas que David está mirando, las está pensando como si fuera él y como que si Jehová fuera su pastor. ¿Por qué él es pastor? Por lo tanto, él puede decir, las ovejas necesitan ser defendidas. David recordó rápidamente cómo él luchó contra el oso, contra el león, cuando venían y querían apoderarse de alguna de sus ovejitas. Recordó cómo las curaba, cómo agarraba una oveja mientras estaban descansando y la vendaba. Porque tal vez las piedras la han lastimado, tenían los tobillos torcidos. En fin, muchas estaban perdidas y se habían desviado y caído entre los matorrales y los espinos y no podían salir a causa de que la lana estaba atorada con el arbusto. Ahí tenía que ir David y sacar a esas ovejas. Con frecuencia estaba rescatándolas. Y se dio cuenta entonces que las ovejas no son conscientes de cuánto se las estaba cuidando. Pero los pastores en el Antiguo Testamento conocían a sus ovejas por nombre. Cada una tenía una peculiaridad y las conocían, sus marcas, sus características. Cada detalle en cada oveja eran conocidas por los pastores. Los pastores las llamaban con un sonido gutural específico, característico de cada una para poder llamar a las ovejas. Por lo tanto, las ovejas podían estar en un solo redil, pero cuando el pastor las sacaba, sólo aquellas que conocían al pastor salían. Las demás no. Podían entremezclarse, pero cada una de las ovejas conocía a su pastor. Los pastores en el Antiguo Testamento tenían una vara y tenían un callado. La vara era para defender a las ovejas, ya que era un palo, diríamos un laque, un palo de policía. Para defender a sus ovejas de estos animales ponzoñosos que querían llevarse las ovejas, que querían maltratarlas. Pero también tenían un callado. Y este callado era una vara con un gancho, ¿no?, al final, más o menos de unos dos metros. Con lo cual ellos podían guiar a las ovejas que se estaban queriendo descarrear, que se estaban queriendo ir por otro lado, pero también servía para sacar con el gancho a las ovejas que estaban metidas en problemas, para jalarlas y volverlas nuevamente, obviamente, pues, a estar con el rebar. Esto era lo que hacían los pastores. Los pastores guiaban a las ovejas a los mejores lugares donde habían pastos para que ellas puedan descansar. Las ovejas no sabían dónde había que comer. El pastor tenía que guiarlas. Y una vez que llegaba la noche, los pastores muchas veces acampaban en ese lugar, las cuidaban, y otras veces tenían que devolverlas nuevamente, ¿a dónde? Al redil. Así que rápidamente los pastores las guiaban, las llevaban, y ¿sabe qué? Cuando llegó la noche, los pastores dormían a la puerta del redil. Eso es lo que hacía un buen pastor. Y eso daba seguridad a las ovejas, la presencia del pastor. Bueno, el pasaje dice, Jehová es mi pastor. Jehová es su pastor. Él le conoce. Así es. Siguiendo con la metáfora, estamos entendiendo claramente que este buen pastor es nada menos que nuestro Señor Jesús. Y es Dios. Por lo tanto, David está haciendo esta comparación y está diciendo que Dios es el pastor de nuestra vida, el pastor de su alma. Y que Él le conoce. Acompáñenme a leer el pasaje de Juan, capítulo 10, versículo 27. Dice así, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. San Juan, capítulo 10, versículo 27. Por lo tanto, ¿sabía usted que Dios es su pastor? Que Él le conoce. Sabe todo lo que usted ha pasado en el año transcurrido, en el 2020. Solamente sus pérdidas, sus miedos, sus deudas, todo, todo, sus sueños, todo, todo, absolutamente todo Dios conoce de usted. No hay nada que no conozca. Porque Él es su pastor, conoce todas las características que usted tiene, todos sus rasgos, sus peculiaridades, desde su lunar, que nadie más conoce, solo usted. Esas cicatrices de la infancia o del trabajo, Dios las conoce. Porque usted es su oveja. Usted no es desconocido para Dios. Para muchos nos da miedo estar en este mundo y no ser conocidos. Que nadie nos reconozca. Pero, ¿sabe? Olvídese de eso. Dios lo conoce. Lo conoce por nombre, por apellido. Sabe todo de usted. Sabe dónde vive. Usted no es una cara más en un mar de personas, ni tampoco es simplemente un número. Pero, en una lista interminable de personas que decimos amar a Dios. No, no es así. Dios lo conoce porque usted es su oveja. El pastor eterno que nos conoce, sabe todo lo que nosotros hemos sufrido el año pasado. Conoce cada cicatriz, cada herida en su corazón, en su alma, que tal vez no ha sanado todavía. Él los conoce. Dios, ¿sabe cada lágrima que ha derramado en esos rincones y en los pasillos donde usted ha caminado y donde ha tratado de ocultar para decir todo está bien? ¿Va a engañar usted a su pastor? ¿No? ¿Pensó que su pastor no estaba con usted? ¿Pensó que el pastor de pastores se alejó de usted? Que no estaba, que no tenía tiempo para usted. No. David lo dice. Jehová es mi pastor. Y mire, quiero que vayamos a San Juan capítulo 10 y vayamos a leer el versículo 11 y 14. Dice así la escritura. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Yo soy el buen pastor. Jesús es el buen pastor. Él ha estado con usted todo este tiempo. Nunca se fue de su lado. Porque le conoce y sabe cómo es. Sabe si somos ovejas caprichosas, si somos ovejas resentidas, si somos ovejas muy juguetonas, o tal vez muy despistadas. Dios te conoce. Y Dios ha estado contigo todo el año pasado. Absolutamente todo. Los 365 días y todos los minutos y horas que trajo el año. Por lo tanto, Dios es su pastor y nunca le va a dejar. Y nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Y la palabra del Señor nos dice que nada nos faltará. Y nada le faltó. Alguien que me diga y que escriba. Y diga, a mí me faltó. Me faltó dinero, me faltó comida, me faltó amor, me faltó cariño, me faltó algo. Sabe, la palabra dice nada, nada, absolutamente nada nos faltará. El problema está en que creemos y pensamos de que Dios nos ha abandonado. Pensamos de que somos ovejas que nos hemos ido lejos del Señor y no hemos estado por sus caminos. Pero Él no ha perdido la vista. Él está ahí. Y si nos hemos extraviado, Él es el buen pastor que va a dejar las 99 y va a ir por usted. Es más, está en este momento buscándole, llamándole, por su nombre, porque lo conoce. Lo conoce. No dudemos de que Dios es nuestro buen pastor. Quiero citar un pasaje más de San Juan, capítulo 10, en los versos 3 y 4, que dice así. Y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. No todos le conocemos lo suficiente. Muchos de nosotros tenemos miedo de acercarnos a Dios. Pensamos de que Él ya nos ha olvidado, de que estamos muy embarrados en el pecado. Y de que Dios no nos va a perdonar. Pero Él es el buen pastor, nos está llamando por nombre, nos conoce, Él va por delante. Oigamos su voz en todo este año. Caminemos agarrados de Él, porque Él nunca nos ha dejado. No tenemos nada que temer. Dios nos conoce, conoce mis sueños, conoce mis anhelos, conoce los tuyos y conoce tus pensamientos. Conjunto número 2. Jehová es mi pastor y Él me dará descanso y renovación. Vamos al versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Bueno, acá David habla de delicados pastos y aguas tranquilas. ¿Dónde qué va a pasar? Vamos a descansar. Ese lugar es donde Dios nos va a pastorear. ¿Sabe? Estos lugares eran oasis en el desierto. Aquellos pastores expertos conocían y sabían cómo llegar. Sabían en qué lugar estaban. Y era un lugar donde ellos podían descansar con sus rebaños sedientos. Con sus rebaños hambrientos. Dejar solas las ovejas sin duda era la muerte para ellas. Pero estos pastores sabían cómo llegar. Conocían los caminos, los terrenos y los guiaban a estas ovejas, a esos pastos verdes para que ellas descanse. Y los versículos que acabamos de leer nos muestran justamente esto. No está mostrando. Léalo bien. No está mostrando ovejas pasteando. Quiere decir caminando, rumiando, comiendo. No muestra eso el pasaje. El pasaje está mostrando ovejas descansadas. Ovejas tranquilas. Ovejas acostadas. No está mostrando ovejas bebiendo. Lea bien el pasaje. Está mostrando un lugar donde se descansa. Hay abundancia, pero voy a descansar. Estoy satisfecho. Estoy tranquilo. Por lo tanto, el descanso y la renovación tienen que ver con esto. ¿Por qué? Para tener descanso y renovar nuestra vida, Dios da siempre el primer paso. Recuerden el pasaje que hemos leído hace minutos. Dice que él es el buen pastor. Nos llama por nombre. Nos saca por nombre. Entonces, ¿quién empezó a pastear a las ovejas? El pastor. ¿Por qué? Porque comienza llamando desde el redil, nombre por nombre. Me imagino que Dios le llama todos los días por su nombre. Y le dice, vamos, Maribel, Antonio, José, Rufina, levántate. Vamos. Ya empezó el día. Tengo que llevarte por las sendas para que llegues a un lugar donde tengas agua y tengas comida y puedas descansar. Guau, una hermosa imagen que puedes hacerla en tu mente y pensar, Jehová es mi pastor y Jehová me llama por mi nombre todos los días. Me dice, levántate, saca esas frazadas de encima, ponte tu ropa, vamos. Es lo que el Señor está diciendo que hace cada mañana. Como hemos leído en ese pasaje de Juan, capítulo 10, versículos 3 y 4. Entonces, el Señor es el que nos está buscando todos los días. Es como cuando Adán pecó. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Dónde estás? Era la pregunta. ¿Dónde estás tú? El Señor siempre dando ese primer paso de buscarnos. Nosotros no somos los que le buscamos. ¿No? ¿Por qué? Porque Dios nos extraña. Porque somos especiales para Dios. Dios no puede estar separado de nosotros. Siempre estamos en sus pensamientos y sus pensamientos siempre son para bien. El Señor nos está buscando por nuestro propio bien. Él quiere estar con nosotros, pasar tiempo con nosotros. Él nos ama. Él es el buen pastor. Por lo tanto, los verdes pastos y las aguas de reposo. ¿Qué se refiere? En la metáfora, sin duda, vamos a entender que Dios es nuestro verdadero pasto, es nuestro estanque de reposo. El Señor es ese verdadero alimento y nuestra agua viva. Solo Dios es el pan de vida y esa agua que necesitamos para hacer saciada nuestra sed. Hay un hambre en el corazón humano, sin duda, que necesita ser satisfecho y es solo en Dios que vamos a encontrar eso. Por eso nosotros estamos insatisfechos, estamos lastimados, estamos heridos porque tenemos preguntas y tenemos cuestionantes y miramos la vida con pesimismo. Sobre todo ahora en este año que continúa la pandemia y seguimos pensando qué va a pasar, qué va a suceder y mi matrimonio y mis hijos y mi relación con Dios y la iglesia y mi trabajo y los que no tienen trabajo. ¿Qué vamos a hacer? ¿En serio Dios me va a llevar por esos lugares? ¿Dónde está? Amado hermano, amigo, Dios es su pastor y nada nos faltará y en esos lugares de delicados pastos nos va a pastorear y en esos lugares donde hay agua vamos a poder estirarnos y descansar porque vamos a descansar en él, lo necesitamos a él. Para salir airosos, para salir victoriosos, para salir victoriosos, porque vamos a hacer su voluntad. Miren, la palabra del Señor en San Juan capítulo 6, volvamos al Evangelio de San Juan, el Evangelio de San Juan capítulo 6, el versículo 27 dice de la siguiente manera. Y el versículo 35 dice de la siguiente manera. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Por lo tanto, amados hermanos, Jehová, nuestro Dios es nuestro pastor y él nos ama, él nos quiere llevar a pastos tranquilos, a aguas apacibles, su mente, su corazón, su alma. Eso es lo que necesitan en este momento y sólo en Dios puede encontrar esa paz, esa paz que usted necesita, una paz que sobrepasa todo entendimiento, algo que nadie va a poder comprender y entender. Porque la cruz es palabra de locura para aquellos que se pierden y la gente sigue y sigue y sigue queriendo hacer cosas que no necesariamente agradan a Dios. Pero usted, que es su oveja, que usted oye su voz, ¿ha escuchado lo que Dios le está pidiendo? ¿Está escuchando lo que Dios le está diciendo? No sólo en este mensaje, sino en todo el tiempo que ha estado escuchando predicas, ha estado leyendo, Dios le está hablando, Dios le está hablando a su corazón y a su vida. Y si hay algo que le ha dicho, hágalo, escuche su voz y cumpla, hágalo que Dios le pide que haga. Él es su pastor. Sabe, si queremos sanar nuestras heridas del alma, de nuestro corazón, usted quiere esas cicatrices que sean sanadas, ya no estén abiertas, por toda situación que haya pasado. Déjeme decirle que sólo el buen pastor va a encontrar ese refugio, él le va a sanar. Cuando usted esté ahí en reposo, él va a venir, le va a tomar en sus brazos como una oveja y le va a echar aceite a sus heridas y le va a vendar para que usted siga adelante. Porque su oveja le conoce, sabe quién es usted, usted no es alguien ignorado por Dios, lo conoce, le conoce a usted. Y sabe, nosotros también tenemos que hacer como dijo David en el Salmo 42, 1. Como siervo Brahma por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Tenemos sed de Dios? ¿O somos esas ovejas que no quieren beber del agua de vida? Tal vez por eso estamos en otro camino y no estamos escuchando la voz de Dios. No nos estamos alimentando del pan de vida, pero depende de nosotros. Él viene, Dios viene cada mañana y le dice, levántate. Te llama, te llama y tienes que escuchar su voz. Levántate. ¿Pasa tiempo con el Señor? Él es el pasto, Él es la comida, Él es el agua de vida. Anhelemos al Señor, como dice también David en el Salmo 63, 1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde aguas no hay. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Que nosotros también nos acerquemos a Él como sus ovejas, si escuchamos su voz. Santiago 4, 8 dice, si acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Así que la cuestión es desearlo. Deseemos estar en Él, con Él. Amado hermano, este es el buen pastor, el que nunca nos ha dejado. Como conclusión, llegamos al final de este mensaje y recordamos de lo que hemos aprendido, que nuestro Dios es nuestro pastor y que Él nunca nos ha dejado, que Él nos conoce y que Él nos va a alimentar y Él va a sanar nuestras heridas. Necesitamos estar tranquilos, necesitamos descansar, esperar en Dios. Él va a venir y va a pasar su mano de sanidad sobre nosotros, sobre nuestras heridas. Él es el buen pastor, Él nos ama. Y todos los días del 2021, Él promete estar con usted y Él no va a fallar, Él no miente. Dios no puede mentir. Así que Él va a caminar con usted. Dios es nuestro pastor. Deje que la palabra de Dios penetre en nuestra vida y esta verdad inmutable impregne nuestro corazón. Jehová es nuestro pastor. Él estará con nosotros, donde quiera que vayamos. Él va a estar ciertamente todos los días de nuestra vida. Descansemos en eso, ¿no? Como Jacob dijo alguna vez, ciertamente Dios está en este lugar y no lo sabía. Y sabe, Dios está ahí, donde usted nos está mirando. En este momento, Dios está ahí. Dios está a su lado. Porque su presencia cubre toda la tierra, su plenitud es toda la tierra cubierta por Él. Dios está arriba de usted, debajo de usted, a un lado, a un costado. Pero Dios está en todo lado. Y lo que quiere es que usted sea su oveja y escuche su voz. No hay palabra más fiel que esta. Y déjeme citarle Hebreos 13, 5, 6, que dice de la siguiente manera. Y dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. Descansemos en el Señor, quien siempre nos va a llevar a pastos verdes y aguas tranquilas, donde Él va a sanar nuestras heridas. Porque Jehová es nuestro pastor. Señor, nuestro buen pastor, el que da su vida por las ovejas, el que deja las 99 y va por mí. Vienes por mí, Señor, si me he descarriado, si me he ido por otro lado. Amado, perdón, tal vez estoy avergonzado, no me quiero acercar a tu presencia. Amado Dios, me estás buscando tú, tú eres el que inicia todo esto. Todo este romance, todo este amor, lo inicias tú, Señor, buscándonos a nosotros. Amado Dios, danos un corazón de carne, arrepentido para volver a tu redil, en tu redil, Señor. En el cual vamos a encontrar pastos verdes, vamos a encontrar agua, agua de vida, esa agua que eres tú, Señor. Perdónanos, Señor, si nuestra fe está tambaleando, si tenemos preguntas y te ofendemos, Señor, con nuestras dudas. Pero queremos ser sinceros y acercarnos a ti y decirte cómo nos sentimos. Queremos ser ovejas, esas ovejas tan transparentes como tú nos ves, Señor. Nos conoces por dentro y por fuera, nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestras ideas. Aún la palabra de nuestra boca, tú la conoces, amado Dios, antes de que salga. Señor, nos presentamos delante tuyo. Nos presentamos y te decimos, aquí estoy, soy yo, soy yo, soy tu oveja. Señor, gracias por haberme amado, gracias por haber muerto por mí en la cruz. Por ser ese buen pastor que ha dado su vida por mí. Tal vez pensaba que no tenía valor, que yo no valgo nada, pero tú, Señor, has muerto por mí. Has dado hasta la última gota de sangre por mí. Gracias, Señor. Y así, Señor, en este año, en victoria, creemos, Señor, y lo afirmamos por fe, de que tú nunca nos vas a abandonar, jamás nos vas a dejar. Por lo tanto, no temeremos, eres nuestro pastor. En el nombre de Jesús, lo declaramos, lo decimos, lo que dice tu palabra, Señor. Y creo en tus promesas, porque tú no mientes. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Amados hermanos, estamos para recibir la cena del Señor. Le pido, por favor, que aliste todos los elementos para participar de esta cena. Si ya los tiene listos, le pido que prepare también su corazón. Déjenme leerle el pasaje de Isaías 53 para poder recordar lo que la palabra del Señor nos dice acerca de nuestro pastor. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llada fuimos nosotros curados. La palabra del Señor nos está hablando de que nuestro buen pastor ha dado su vida por las ovejas. Y este es un tiempo para poder recordar, para recordar de que nuestro Señor ha muerto, ha resucitado, y que Él vendrá pronto por nosotros. Dice la Escritura en 1 Corintios, capítulo 11. Pablo instituye la cena del Señor, en realidad la recuerda, pero está hablando a los hermanos de Corintios, lo que había recibido del Señor Jesús. Y dice el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Le invito, hermano, a que pueda alzar el elemento del pan. Y dice la Escritura, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad con él, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Vamos a dar gracias por el pan. Amado Dios, tú eres ese buen pastor, que no ha escatimado su propia vida por sus ovejas, por cada uno de nosotros. Diste tu cuerpo, y fue flagelado, fue golpeado. Y por tus llagas, dice la Escritura, hemos sido sanados. Gracias, Señor, por ese amor, a cada una de tus ovejas, a las que tú conoces, por nombre. Gracias, Señor. Hoy, te recordamos, y entendemos, Señor, lo que tú has sufrido por nosotros. Y así participamos del pan. Amén. Comamos, hermanos. Asimismo, dice la Escritura, en el versículo 25, tomó también la copa. Después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Querido hermano, querida hermana, vamos a participar de la copa, que es el nuevo pacto. Señor, nosotros somos sus ovejas, y el Señor nos tiene en su redín. Veámonos como hermanos, participemos de la Cena del Señor, recordando que cada uno de nosotros es tan valioso, que ha valido cada gota de sangre de nuestro Señor. Oremos, Dios Todopoderoso, tú, Jesús, el buen Pastor, has dado en la cruz cada gota de sangre. La has derramado por nuestros pecados. Ningún Pastor antes había hecho eso. Ninguna persona, jamás nadie, había muerto por nosotros. Nos creíamos tan inservibles. A nuestros ojos parecemos tan poca cosa. Pero a tus ojos valemos, Señor, la sangre carmesí de nuestro Señor, derramada en la cruz del Calvario. Amado Dios, ayúdanos a amarnos unos a otros como tú, así lo has dicho. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Participemos de la copa del Señor. Todas las veces que la bebieres en memoria de mí, esto es lo que se debe hacer. Así pues, todas las veces que comieres este pan o bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Por lo tanto, debe haber un regocijo en nuestras vidas, ya que estamos esperando su segunda venida. Y Él va a venir. Él es nuestro Pastor y Él nos ha dicho que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Por lo tanto, alegrémonos y comencemos este nuevo año en comunión unos con otros y en comunión con nuestro Señor. Gracias, amados hermanos, por haber participado de la cena del Señor. Que Dios les bendiga y Dios les bendiga ricamente a cada familia. También puedes llamar a nuestra iglesia al 422-3439 en horas de oficina. O si prefieres, puedes comunicarte con nuestros pastores a los siguientes números. Este servicio fue presentado por la Iglesia Cristiana Evangélica Bolívar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!